Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo el segundo haul del canal De las rebajas Y bueno, he aprovechado y también he metido algunas cosas que compré cuando fui al outlet Cuando volví en enero Y también algunas cosas que no eran de rebajas, que eran de temporada Porque cuando yo estaba en España todavía no habían empezado la rebaja Lo que veis por ahí es Gigi jugando Este vestido monísimo Se cruza aquí en el lado, tiene un blanco Y las mangas largas así un poco no tan pegadas Como si fueran de murciélago Es súper cómodo, del mismo estilo, pero tipo verano Y ya sin ser mono, siendo vestido, vestido Así de estos que se cruzan Un lado por debajo del otro Manga corta, monísimo Costaba 50 y me costó 12,99 También cogí esta camiseta Que es tipo como polo, no sé Me parecía súper chula para verano Muy ancho, cortito Esta blusa costaba 40 dólares en el Zara de aquí de Estados Unidos Y me costó 10 dólares Me parece monísima con los botones así como en carey Ahora mismo queda un poco parda Pero en cuanto estés un poquillo morena Súper fresquita y súper mono Luego tengo una duda existencial con esta camiseta Que tiene todo el mundo Y que yo se la había visto a la meritoria El tipo vestido Y me encantaba Y luego me di cuenta de que no era un vestido Ni para ella ni para mí O sea, yo creo que se lo puso así para la foto Y punto A no ser que sea más bajita Igual yo soy muy larga Yo creo que ella también es alta Tiene esta raja en los lados Y se te ve todo el moonlamen entero O sea, no el moonlamen en plan minifalda Sino en plan culo Y me parece monísima Pero eso no sé cómo queda con pantalones Me la tengo que probar También cogí este jersey que me parece ideal Manga larga Súper apretadito Con el cuello así hasta arriba Un poco vuelto Pero sin llegar a ser vuelto Así no obvia Y luego tiene aquí como estas tiras No sé, me parece monísimo Creo que te arregla un montón Con un pantalón negro Unos tacones O con una bota en plan diario Una americana Me parece súper básico Pero a la vez con eso así diferente Scrop top No sé, vas arregladita Cuando todavía hace frío Me encanta Ahora también tengo este polo Que es pues eso Un polo negro Estira Costaba 40 Y me costó un 15 Y tiene pues la cremallera Esta que se sube y se baja Me parecía al principio Como elegante Así tipo rollo masculino Pero luego al ponérmelo No sé si porque yo no estoy acostumbrada O por lo que sea Me veía en plan Como un tío Este me parece monísimo Estaba 25 dólares Bueno, 25.90 Y me costó 9 Y este sí que es Una S Es súper apretadito Me parece súper estiloso Me hubiese gustado también Coger los negros Por eso Porque me parece súper estiloso Y el blanco ahora Es como que no me atrevo A ponérmelo mucho Porque yo soy bastante blanca Y no sé Como que creo que nos favorece La piel como muerto Y esto blanco Bueno, todo lo de los precios Que estoy diciendo Por supuesto en Estados Unidos Son los precios Y los impuestos Que los impuestos Te los ponen Cuando ya vas a pagar Otra cosa que compré en España Que me puse el día 25 de diciembre Y me parece monísimo Este jersey negro Así como con brillantina En rosita Rojo No sé Rosita Yo diría así Monísimo Se estrecha por aquí abajo Tiene un hombro al aire Y bueno Me parece que para invierno Va súper arregladita Con un jersey Un pantalón normalito Unos zapatos de tacón Unas botas O incluso planas Me parece ideal Y la verdad es que sí que fue caro Fueron 35 euros Me lo compré No sé si ponérmelo en la noche buena Al final acabé poniéndomelo El día 25 Y es que me gusta tanto Que creo que compensa Porque es como un jersey bastante único Lo primero es este pantalón De tiro súper alto De pitillo Y por aquí cortadito Que se ve así deshilachado Y nada Me gusta porque es súper alto El blanco Que yo tenía que renovar El mío blanco Porque el mío blanco Tiene historia Era de mi madre Estaba súper viejo Y aparte La última vez que lo lavé Se ve que lo metí con algo azul Que no era tan blanco Sino que era más oscuro Y me destiñó un poco Y está el color ahí un poco guarro Otra de las cosas Que yo no había visto en temporada También porque no voy mucho En temporada a Zara Es este pantalón Que me parece monísimo Es así alto Corto Como de lino Y tiene la borlita esta Aquí al final Me parece ideal Y costaba igual 45 Aunque aquí ponga 12,99 Es de que cuando Zara Ya estaba todo 9,99 Y me costó 10 dólares Me parece súper práctico Para verano Ahora con medias Incluso Monísimo Este pantalón corto Me encanta O sea es el rosa chicle Este rosa Barbie Tiene aquí los volantitos Y costaba igual 35 Este trapo Y me costó 10 Y me encanta O sea es que me parece Que con zapatillas Con botas Cuando entré el buen tiempo En verano con sandalia Me parece no sé Es que encima el rosa a mí Me encanta De hecho tengo unos zapatos rosas Que he esperado a más adelante Del hall Porque es que os van a enamorar O sea estoy de verdad Y creo que es el mismo rosa No lo he contrastado Pero creo que es el mismo rosa Estos también de volante También son de Zara Me costaron 10 dólares Aunque costaban 40 Para verano igual Morenita Y el rollo así como No sé me recuerda Como un poco A las camareras americanas Tipicadas de los años No sé qué años Pero de las películas Me parece muy guay Y el tacto La verdad es que guay Y el fresquito Me gusta mucho Luego me compré Este conjunto Me parecía monísimo Que vas arregladita Mientras vas medio en chándal Porque esto es súper cómodo La camiseta Compañera Así bastante larga Te tapa el culete Tiene aquí como dos razas Y no sé Igual Costaba 10 dólares cada parte Y me parecía que tener el conjunto Por 20 dólares Era baratísimo Y me parece que hacen Un conjunto súper mono Cuando fuimos a los aules Mi mayor ganja Fueron estos levis Que son Monfit Están por aquí rotos En una rodilla En la otra no Por abajo son normales Son como muy vintage O sea A mí me recuerdan Como los antiguos Quedan así Pegados por el culo Pero sueltecillos por abajo Me gustan mucho En el outlet No venden los Monfit Venden todos los tipos De baleros que quieran Menos los Monfit De hecho yo siempre que voy Es como Voy con el numerito De las referencias Y siempre me dicen Que no Que solo los venden online Y en tienda normal Y que los tengo que comprar allí A precio normal Pero esta vez Los vi en la zona Otra vez De dentro del outlet En las rebajas del outlet Como la zona de ya Últimas tallas No sé cuántos Y estaban estos Es verdad que no fueron Súper baratos Me costaban 80 y algo Y me costaron 35 Que para ser unos levis Pues hija Te cuestan 30 o 35 También en sana Entonces ahí me parecía barato Solo estaba esta talla Yo los vi Y le digo Si me tengo aquí Un can mantequilla Yo me tengo que ver En este pantalón Y bueno Me pasaron Es verdad que con los filillos Que cogí en navidad Me hubiesen quedado mucho mejor Antes de navidad Pero bueno Me están bien También dieron un poco De si de tanto ponérmelo Así que bueno Aquí estoy encantada Que los conseguí Porque alguien los devolvió Así que Gente decíate La compra al LED Y a devolverlos en el outlet Otros dos pantalones Que tengo que enseñar Son estos de Zara Que ya le he quitado la etiqueta Pues me los he puesto Como dos días creo ya No sé Son pitillos normales Bastante Bastante altos de tiro Me parecen monísimos De hecho Fui a preguntar Si estaban iguales en negro Daba igual si eran de temporada O de no temporada Porque me sentía súper cómoda Con este tiro O sea Cuando no son ni muy altísimos Como los blancos Son demasiado altos Estos son ni altos Ni bajos Entonces me parecen súper cómodos Y nada Me costaron 10 dólares Es verdad que tengo ya Dos de leopardo Pero los dos son de pata de elefante Bueno Uno es de pata de elefante Y otro es como así Sueltecillo Y este es el único pitillo Pitillo repegado Pero bueno Lo que os he dicho antes Que no sé si me estoy pasando Pues de comprar leopardo Porque también compré un cinturón Otro pantalón que compré En Navidad Antes de Navidad En el Mango Outlet Y me encanta Es este pantalón Arrojo entero de vinilo Y me flipa O sea Me lo he puesto un montón A ver No me lío Pero para los que no me conozcáis Que hayáis llegado nuevos a este vídeo Yo me llamo Raquel Bueno Eso espero que ya lo sabéis Soy española Pero he estado como Tres años Dos años y pico Así Viviendo en Chicago Estoy viviendo en Seattle Y por si no lo sabéis también Esto es un canal de vlog De hecho este es el segundo haul Que hay en todo el canal Así que ir a echar un vistazo A los demás vídeos Porque eso Porque aparte de contar Batallitas en mi casa Aquí en mi vida Y en España Y no sé dónde Hacemos bastantes viajes Por Estados Unidos Si te gusta la cultura americana Estoy segura de que te van a gustar Y ahora después de este spam Que tenía que hacerlo Porque hay mucha gente Que no conoce el canal Y a lo mejor llega por un haul Sigo con el haul Cogí esta falda Que me parece monísima O sea Para mí esta fue Una de las mayores gangas Es como midi Así larguita Tiene todo fruncidito por aquí Y me parece monísima Sobre todo para el buen tiempo Costaba 35,90 Y me costó 10 O sea Increíble Y por último Esta falda de Star También me costó 10 dólares Y costaba 35 Es una talla XS Y me queda Bastante subida Bastante corta también Pero es que la S Quedaba como muy baja Y no sé A mí me parece que esta Con los bolsillos y todo Tiene que quedar muy arriba Realmente las tallas más grandes No sé Creo que no han tallado bien Esta falda ¿Qué más cosas? Esta sudadera Que me seguís por Instagram Ya me la habréis visto Porque no me la quito Es Nike Me la compré en el Outlet Me pareció muy chula Estaba súper barata Creo que costaba 85 Y me costó 20 O 22 O algo así Y es cortita Tiene esto aquí blanco No sé Me parece súper cómoda Tengo bastantes sudaderas Pero no tenía ninguna con cremallera Y en realidad Pues eso Aparte de que me gusta La cogí por barata Por útil Porque si no me hubiese puesto Mis sudaderas De así para arriba y para abajo Que me pongo siempre ya Pero me parece súper útil Y la verdad es que la estoy usando Un montón Y me encanta esta americana O sea me parece brutal Me hubiese encantado Encontrar el pantalón del traje Porque en realidad Era un traje que se lo vi el otro día En un jola dulcera Y era de pata de elefante Monísimo Pero no lo encontré De hecho esto es una talla XS Y me queda como bastante justa Ahora se lleva más ancha Y todo eso A mí me hubiese gustado Encontrar una S o una M Pero la verdad es que no había Y era la única Me enamoré y me la traje Así que Ideal Muchísima Y esto no es en plan Yo me habéis preguntado Pero muchísima Me habéis preguntado Por este abrigo Por las fotos de Instagram Y es un abrigo Súper barato Largo Como veis Pesa un poquillo De Vesca Costaba 49,90 Algo así Y no sé Estoy súper contenta Porque yo quería uno En ese tono Lo quería largo Y da el pego Y da el pego Totalmente Ahora cuando yo volví De España En verano Me enamoré De este bolso Mira todavía tiene La etiqueta Está ahí dentro 50 dólares Me enamoré de este bolso En Chicago Pero en plan Que le decía Pau tío Para mi cumple No sé Me encanta Y luego me olvidé Y lo vi aquí A 20 dólares Me encanta para llevarlo así Para verano No sé Me parece muy guay Claramente en invierno Con un pedazo de resfriado Y todos los clines Ahí asomando No es nada sexy Ni atractivo Pero bueno Así en verano No sé Me lo imagino muy guay Y lo único Que no me gusta mucho Es la cadena Que si fuera dorada Pues todavía Esto aquí negro Así que bueno Ya me inventaré algo Y si no Siempre lo puedo llevar así Y ya está Otra cosa que cogí Fue este cinturón Que bueno No he estrenado todavía Mira aquí tiene todavía Las cosas Estas colocando Las etiquetas Me parece monísimo Igual Pienso que te hace cualquier outfit Tipo vaquero Camiseta Costaba 35 dólares Y me costó 9,90 Y pues eso Súper contenta Porque la verdad Es que no tengo Muchos cinturones De hecho Todos los cinturones Que tengo son vintage De la tienda Aquella en la que yo iba En Chicago Y bueno Pues este año Me compré uno en Navidad Ah Pues ese no lo he enseñado Contra que tonta Lo llevo puesto A ver Y llegaría Este Me lo compré en Navidad En España Así de terciopelito Con esto dorado Y este sí que es verdad Pues eso Que no es de rebaja Porque no había rebaja Cuando yo estaba en España Pero bueno Me he encontrado Que tenía vintage Y este nuevo Y este Me he hecho con una colección Más o menos de cinturones Tengo 4 o 5 No tengo muchas No sé Que me dan el pego Y estoy bastante contenta Vesca también cogí Estas botas Que me parecen monísimas Esto es como si fuese de piel Es más plástico que otra cosa Y esto es como de tela De neopreno La verdad es que se escurren La verdad es que se escurren bastante Pero me parecen monísimas Tienen un poquillo de tacón Me la he puesto un montón En Navidad Me he olvidado de poner Un pendiente Qué horror Creo que me costaron Entre 20 y 30 euros Y no sé Me parece que da Muy bien el pego Como últimos accesorios Tengo esta gafa de sol Que creo que son del Pull&Bear Tienen las patillas así doradas Y no sé Son como muy de moderna No me las compré yo Me las regaló mi hermano Por Navidad Ah y el jersey ¿Dónde está ese jersey? Está echado la base Y ahora no voy a ir a por él Pero bueno Nada Era un jersey En algunos vlogs Así que las que habéis visto Los vlogs Eso que os lleva ahí Florescente De manga larga Muy pegadito Pues me regaló eso Y estas gafas Y la verdad es que Cuando me la regaló Dije Son demasiado modernas No me las voy a poner No me las voy a poner Y ahora ya Cada vez las veo más ponibles De hecho me las puse La semana pasada Y no sé Me gustan Último así Como de ponerse encima Son estos tres colgantes Que a ver Si no la lío Parda aquí Para enseñarlo Uno me lo regaló Mi padre Y no sé Por el amigo invisible Y no se marca Ni sé nada Espero que se vean bien Estos dos son de María Pascual Y me los regaló Pau por Navidad Muy mono Y me los mandó a casa Que me hizo muchísima ilusión Este es tipo choker Más cortito Y tiene pues Todo eso lleno de corazones Y este es una lunita Y también muy mono Estos zapatos De Vince Camuto O Vince No sé cómo se dice Vince Camuto Supongo Costaban 120 dólares Me costaron 37 ¿No os parecen ideales? Costaban eso 120 119 120 Y me los encontré Por 37 Me parecen monísimos Tacón súper manejero Para el verano El color como súper estiloso Así para el verano Típico que va súper simple Con como un trapillo Y de repente lleva estos zapatos Y van súper monas Súper coloridas No sé Me parecen monísimos Creo que con el moreno Encima tienen que quedar Genial Y son como mi compra estrella Que estoy enamoradísima En sección belleza Tengo muy pocas cosas De hecho son tres cosas Y las tres son de pelo Las que seguís los blogs Seguramente lo hayáis visto Porque creo que estaba grabando el blog El día que me compré estas dos cosas Si no voy a acabar muy rápido Ya sabéis que yo hablo súper rápido Me cunde Yo usaba el shampoo El seco de Living Proof Y bueno me recomendaron este Es verdad que el Living Proof Cuando te lo echas Te deja blanco Y limpia Luego cuando te das Se va Y yo me pensaba Que todos los shampoos Limpiaban así Pero me recomendaron este Que era como más suave Lo probé en la tienda Y me encantó No echaba eso Me parece que limpia súper bien La marca es IGK Luego también me compré esto Porque es verdad que desde que me corté el pelo No hay día Bueno no hay día no Ahora que me ha crecido un poco más Si hay días entre semana y tal Que sí que me lo dejo liso De tal cual se me seca a mí Pero es verdad que me echo mucho a la sonda esta Lo que me veo más favorecida Igual soy yo Pero yo me veo así Y pues eso También llevo todavía más rubio Entonces me da Se me cae además muchísimo el pelo Entonces me daba miedo Que se me estropease mucho Bueno pues me compré De la marca Living Proof Este protector No puedo decir mucho Porque la verdad No sé cómo funciona Un protector del calor O otro No he usado nunca Ante ninguno En general estoy contenta Tiene buenas reviews en internet Y eso Pero no sé nada más Y ahora estoy usando Un acondicionador de la marca Oye Que ya os dije Que no sé cómo se pronunciaba Porque me compré el acondicionador Y os lo enseñé En el primer juego de este canal Y bueno me recomendaron Este Wave Spray Que supuestamente Lo que te hace Es que salgas de la ducha Te lo pongas Y te haga el pelo así Surfero Pero para nada También Yo me pensaba Que iba a ser como Un Sea Salt Un spray de estos De agua marina No sé Y me confié Sin mirar en internet Sin mirar en nada Me confié De la mujer que estaba Trabajando en el Sephora Lo compré Y no lo he usado Porque dieron como Mini muestras Y justo había una mini muestra De esto Entonces usé la mini muestra La no me gustó Y mi amiga Tina Me ha dicho Que con el ticket Te devuelves el dinero Así que lo voy a devolver Entonces porque lo estás enseñando Raquel Pues si alguna se propone Comprárselo Que sepa que no Bueno no sé A lo mejor en mi pelo Pero lo deja demasiado tieso No me gusta La última cosa Que tengo de belleza Es esta brocha Así La marca es Innovation Beauty La compré en Digimax Es una marca La pava realmente Pero la brocha Me parece súper cara Yo tenía muchas ganas De una con esta forma La vi Costaba 7 dólares Y dije Para la saca La que me gusta De Sephora Creo que cuesta 40 dólares Y es que me parece O sea de verdad Por mucho que se les caiga el pelo Que no se les caiga el pelo Que personalmente Las que yo tengo Ninguna es súper Fancy Y no se le ha caído el pelo Ninguna Me parecen carisma O sea de verdad No lo entiendo Y ahora entramos En la sección random En la que os voy a enseñar Papelería Deporte Cosas de casa Y esto Me compré en el Digimax También Unas bandas de donde hacer deporte Me falta una Que es que Gigi ha estado antes jugando con ella Y no se donde la he echado Pero bueno Trae una como más dura Otra mediana Mirad quien viene aquí Venga anda Siéntate ahí Trae una dura Una mediana Y otra como más ligera Para hacer fuerza Para sentadillas Para abrazo Y todo eso Luego tengo estos platillos Que no se como se llaman Realmente bien Para hacer ejercicio Tipo para las abdominales Lo estoy usando un montón Aunque me parece Que es súper complicado Me duele muchísimo No la tripa Sino las abdominales Cuando lo estoy haciendo Es como Que esto se acaba ya Y luego de papelería Compré esta tienda Preciosa Que me parece buenísima Mira que había con cactus Con un montón de colores Había un montón de tipos Y yo solamente miraba Las de colores Y Paul me dijo No tío Raquel Esta Esta no te vas a cansar Me parece buenísima Y la verdad es que estoy súper contenta Es así como diario Tiene para notas Para horas Para listas Muy guay Me gusta mucho Y ahora llevamos como Dos semanas Haciendo menú semanal Cocenamos el domingo Y tenemos la comida Para todas las semanas O sea solamente Comidas y cenas Merienda y desayuno No Entonces hemos comprado Esto para ponerlo en la cocina Y tenerlo todo ahí apuntadito Pues tal cual Hoy hay esto Abrir la nevera Servirte eso Porque es verdad Que el lunes Como lo has hecho el domingo Te acuerdas de lo que tienes que comer Y cenar Ese día Pero el miércoles El jueves El viernes Que ya han pasado más días Te olvidas Ya tienes un lío de la cabeza De todas las comidas Que preparaste Y que has ido comiendo Y no sabes lo que te queda Lo que no te queda Entonces justo lo miras Abre la nevera Y lo tienes Va a ser súper extraño De casa compré En West Elm Este abrelatas Que no sé si costaba Una burrada No sé si 20 o 30 Que no me acuerdo No me acuerdo Pero sí que me costó 3,99 Y lo vi tan bonito Y José Carlos José Carlos es mi hermano José Carlos si estás viendo esto Sé que te va a encantar ¿Verdad? Y no sé Lo tengo aquí de decoración Realmente nunca lo hemos usado Porque como está aquí Y no está en la cocina Siempre usamos el feo Que tenemos en el cajón De la cocina La mesa Que ahora os voy a dejar Por aquí unas imágenes Lo de la mesa ha sido terrible O sea compramos una mesa De cristal Cuando yo no estaba aquí La compré Upau Que era la que queríamos De West Elm Por eso fue lo del abrelatas Porque hemos ido Tropeciendo millones de veces Al West Elm Fuimos a por la misma versión De esa mesa Pero en redonda Y no llegaba hasta marzo Luego entonces Buscamos dentro de West Elm Otra mesa Cuando ya nos decidimos por ella Nos dijeron que igual Que la redonda Ya hasta marzo nada Entonces nos pusimos a mirar Por finas de segunda mano Porque ni que por ahí No nos gustaba Pues nada Llegamos a una mesa de segunda mano Que tenía mesas de segunda mano Y mesas O sea tenía muebles de segunda mano Típico vintage Pero bonito Y luego tenía muebles Que vendían nuevos Y ahí encontramos la de mármol Bueno pues La reservamos Y el día siguiente Vamos a por ella Y ya la habían vendido Nos habían quitado la reserva Porque no habíamos ido El día anterior Al final del día Terrible Total Que entonces nos ponemos A buscar por internet A buscar por internet A buscar por internet Y Pau que es santo Yo no sé Lo encuentra todo por internet Lo encuentra todo Encontró la mesa Me dio la sorpresa La encontró en otra tienda Mucho más al norte O sea subiendo para el norte De Seattle Y nada Alquilamos un coche Y por fin nos fuimos por ella Y ya la tenemos aquí Me parece monísima de mármol Y tiene las patas doradas Y por aquí la estaréis viendo Y ahora sí que sí Hasta aquí ha llegado El haul de hoy No sé cuánto tiempo llevo hablando No sé si habré hablado Más rápido que en el otro vlog Pero si es así Lo siento Es porque sé que muchas me decís Que hablo súper rápido Y la verdad es que yo En paciento Me emociono contando las cosas Y no mido Lo rápido que estoy hablando Y es verdad que luego Cuando estoy editando Digo tía Raquel El caso es que nada Que soy así Que me pasa en la vida real Que te estoy contando algo Me emociono Y meto el turbo Y es en plan Tía respira Espero que os haya gustado Un montón Dejadme en los comentarios Que es lo que más os ha gustado Que le deis a like Que os suscribáis al canal Si sois nuevos por aquí Que le deis al botoncito rojo Y también a la campanilla Para que YouTube Os avise cuando subo Un nuevo vídeo Y nada más Que yo como siempre Os mando un beso enorme Gigante Y nos vemos en el siguiente Mirad Esta no se casa Adiós Chau 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 Chau